Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro, puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.